Hija, no estás comiendo bien. Siempre estudias. Debes comer más. ¿Cuál de las siguientes frases cambia el significado del texto? Capítulo 13 ¿Vas a tomar el trabajo? No me emociona mucho, hija. Trabajarás por diez horas. Y por si fuera poco, cubrirás en la noche. No sé cómo vas a lograr ese ritmo de trabajo. Mamá, con el tiempo lograré acostumbrarme el horario. No importa. Me preocupa. Tranquila, mamá. Tranquila. Oye, ¿y cómo vas a hacer con la escuela? Hermana, no trabajes ahí. Cader, lo que gana mamá no es suficiente para esta casa. Necesito el trabajo. Además, es la única opción. Hay otra opción. Yo dejaré la escuela. Yo trabajaré. Cader, no digas eso. Entiende bien. Tu obligación es estudiar. Sí, así es. Estudia en la Facultad de Derecho. Ella y su familia necesitan más dinero. Pensé que tal vez había algo bueno para ella. Berg es talentosa e inteligente. Te lo agradezco mucho. Esperaré tu llamada. Seguimos en contacto. Bien. Nos vemos. Bajar, yo puedo hacer eso. Ve a hacer tus tareas. Me tomé un pequeño descanso. Solo me distraigo. ¿Cómo vas en la escuela? No te queda mucho tiempo con el trabajo. Ya, mamá. Estoy bien. Y ahora la fábrica. Ambas no pueden funcionar. Reconsidera trabajar en esa fábrica, hija. No te preocupes. Me acostumbraré a los horarios. Y por las clases no hay problema. Ya te dije que voy muy bien. Desvelada. ¿Y qué hay de dormir? Ah, creo que Kemal llegó. ¡Uralá! Hola, buen día. Buen día. Hola, hijo. Hola, señora Sephji. Tengo muy buenas noticias. ¿Sigues desempleada? Ah, sí. Sigo buscando. Ah, encontré un lugar. ¿O un empleo? Vas a editar libros. Hacer correcciones para libros de derecho. Antes de ser impresos. ¿Puedes hacerlo? Bueno, claro que puedo. Huele delicioso. Es el postre. Acaba de salir del horno. Es hojaldre. Nacire lo hace mucho mejor que yo. ¿Y esto qué es? Sí, aquí está. Este es el libro con el que vas a empezar. Te pagarán por cada libro que vayas terminando. No sé si ganarás lo mismo que en tu trabajo anterior. No te preocupes. Ganaré lo mismo que en la tienda. ¿De verdad? Y así no te atrasarás en la escuela. Ay, que Allah te bendiga, querido. Llegaste justo a tiempo. Estaba a punto de tomar el empleo de la fábrica en el turno de la noche. Muchas gracias. No hay de qué. Yo lo encontré y lo demás depende de ti. ¿Y tú cómo encontraste este empleo? Verás, ya te había contado de mi hermano. Él trabajaba para Berg desde hace tiempo. Ayer pensé en él y quise llamarlo. Sí, así fue. ¿De verdad? Oye, Kemal, tú también podrías hacerlo. Es mucho más fácil que conducir. No, yo no entiendo nada de libros. Me aburro. Y soy muy feliz con mi trabajo. Si te gusta, entonces está bien. Como el problema del empleo se resolvió, ahora vendrás al día de campo de Verat. Llevaremos el hojaldre que hizo tu madre. ¡Qué gran idea! Te caerá bien un día de campo. Verat irá contigo. Anda, ve. Vayamos entonces. No, 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 no.